Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia. La protagonista en el día de hoy es investigadora científica del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo es en un centro mixto con esta universidad, con la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto en el Instituto de Tecnología Química. Allí es donde investiga, allí es donde desarrolla su trayectoria profesional desde hace unos años, de la que vamos a conocer un poquito más y también cómo llegó a ser, a dedicarse al mundo de la ciencia. Estamos hablando de Susana Valencia. Valencia, Susana, muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por asistir a este programa Ellas hablan de ciencia para conocerte un poquito más, esa trayectoria, retos. Pero lo primero, Susana, ¿por qué Susana Valencia es investigadora a fecha de hoy, en 2024, en el marco de este B11-F? Bueno, gracias por invitarme, lo primero. Y bueno, soy investigadora en el Instituto de Tecnología Química desde hace unos cuantos años, un poco por casualidad y porque la vida me llegó ahí. Bueno, yo no tenía una vocación especialmente marcada de dedicarme a la investigación, pero bueno, yo estudié química y después de unos cuantos meses buscando un trabajo, que yo en principio pensaba que quería encontrar un trabajo en la industria, pues no lo conseguí al principio. Y surgió una oportunidad de incorporarme al Instituto de Tecnología Química en sus inicios, estaba empezando, llevaba pues un poquito más, un año o algo así. Ya había algunos compañeros míos que estaban empezando ahí a hacer la tesis doctoral y bueno, surgió un proyecto que en colaboración con una industria que necesitaban a una persona para llevarlo a cabo. Y me incorporé ahí y a raíz de ahí, pues han transcurrido unos cuantos años, empecé eso, a base de colaborar en proyectos de investigación, básicamente, con colaboración con industrias. Y a raíz de ahí, pues he acabado siendo investigadora científica allí, en el CSIC. Bueno, eso, un poco, como te digo, por casualidad, por casualidad, porque no tenía una vocación de dedicarme a esto desde el principio. Y a qué se dedica, cuál es el campo de investigación de Susana, habrá ido evolucionando, pero a día de hoy, Susana, ¿en qué trabajas? Expliquemos. Vale, bueno, yo eso, como te digo, empecé ahí en proyectos con industrias, básicamente en la preparación de catalizadores. Bueno, el Instituto de Tecnología Química, tú lo sabes, y bueno, mucha gente, espero que nos conozca, se dedica a la catálisis, a hacer que los procesos industriales, las reacciones químicas, funcionen de la manera más óptima posible, optimizando estos catalizadores, pues dependiendo de la reacción en concreto, pues maximizando los productos, las selectividades, evitando subproductos y demás, que sean lo más eficientes posible. Eficiente y sostenible. Y sostenible. Entonces yo, desde el principio, he trabajado en el ITQ, en la parte de la preparación de los materiales. Entonces, básicamente, ceolitas, que también a ti te sonarán, que es el punto fuerte... Expliquemos qué es una ceolita. El punto fuerte del Instituto son las ceolitas. Las ceolitas son materiales porosos, que tienen los centros, tienen una capacidad, un volumen vacío, donde pueden acceder las moléculas que tienen que reaccionar, y tienen los centros activos localizados en sitios concretos, donde tiene lugar esta reacción catalítica. Y lo que se busca es que sean lo más eficientes posible, según el proceso, la reacción química en cuestión. Bueno, y yo, pues eso, como te digo, trabajo en la síntesis de los materiales. Básicamente, ceolitas. El Instituto se dedica a más cosas, a muchas más cosas, pero bueno, mi campo es la síntesis de ceolitas en distintos ámbitos. Y en ese campo, Susana, y en esa trayectoria, desde que empezaste, prácticamente, como comentabas, en los inicios del ITQ, ¿hay algún momento que recuerdes con especial cariño? Bueno, hay muchos momentos, y bueno, cuando te dedicas a esto, a sintetizar materiales, en mi caso, que muchas veces, en el caso de las ceolitas, pues hay un número de ceolitas limitado, o existía, existe desde los años 50 del siglo pasado, se empezó a trabajar en la síntesis de estos materiales, y existían muy pocas ceolitas conocidas, un número limitado, también existen en la naturaleza, hay ceolitas naturales, y muchas más son las que sintetizamos en el laboratorio, y las que se aplican como catalizadores en muchos procesos industriales. Entonces, bueno, cuando sintetizamos un material que no existe hasta el momento, es algo nuevo, pues es una satisfacción personal bastante grande. ¿Son pequeños momentos, Eureka, Susana? Pequeños, pues sí, es una buena forma de definirlo, sí, 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 porque estás trabajando, modificando condiciones, planteando hipótesis, esto puede dar un material nuevo o no, que pueda tener posibilidades de aplicación, que luego esto es mucho más complicado. Entonces, bueno, pues hay varias ceolitas, varios materiales que han sido, pues, especiales, han sido bastantes los que hemos descubierto, digamos, afortunadamente, claro, claro. Durante estos más de 30 años, realmente. Y si son diferentes los momentos vinculados a esa síntesis de diferentes ceolitas, ¿son también varios, podríamos hablar también de más de un referente en tu caso, en tu trayectoria? Bueno, referentes, bueno, yo te remarcaría dos, por ejemplo. La primera es una profesora de química que tuve en el instituto, que es la que me motivó a estudiar química, porque tampoco tenía vocación de qué carrera quería estudiar. Ciencias, sí, era seguro que yo quería estudiar una carrera de ciencias, pero bueno, esta profesora que tuve en el instituto me marcó bastante y me hizo interesarme por la química más allá y me hizo estudiar química. Y luego, cuando me incorporé al ITQ, pues el referente que tenemos muchos de nosotros es Abelino Corma, o no puede ser de esa manera, es, bueno, ha sido capaz de construir lo que es el instituto y bueno, siempre motivándote, yo admiro la capacidad que tiene de generar ideas, de motivarte y bueno, a día de hoy es... Y a día de hoy el ITQ es lo que es el profesor Abelino y a todo el equipo que conforma. Sí, a todo, pero bueno, su ayuda desde luego no estaríamos aquí. Comentabas, perdona Susana, la importancia de Abelino y la importancia de esta profesora. Y a raíz de ello, ¿hasta qué punto son claves para las y los jóvenes, los profes y las profes de primaria, de bachiller, de secundaria? Es importantísimo, desde luego, vamos, en mi caso y en muchos casos, pues siempre tienes profesores que te animan y otros que más bien te desaniman a estudiar algo que a lo mejor, pues igual era más tuyo que otra cosa. Pero bueno, es muy importante, es difícil, la docencia es muy difícil, yo lo veo una cosa complicadísima. Yo nunca he tenido esa capacidad de querer dedicarme a la docencia y bueno, participamos en un máster, así, muy limitado, la parte docente que tenemos es muy escasa y la verdad es que no es fácil, no es fácil, pero es muy importante y sí, normalmente hay referentes que encontramos siempre ahí en los profesores. Decíamos, hemos hablado de momentos especiales, de personas especiales, vamos un poquito hacia el futuro. Bueno, expliquemos cuáles son los principales retos que tienes, Susana, a día de hoy. Bueno, te he comentado que yo me dedico a la síntesis, a la preparación de materiales, pero no solo a eso. También en los años más recientes en la aplicación, no solo en catálisis, que es la mayor motivación del instituto, pero también hay otras aplicaciones como en separación de gases, que es también un tema muy relacionado con la sostenibilidad de los procesos industriales, pues muchos procesos de la industria requieren de separación de moléculas muy similares para tener corrientes de productos puras, lo más puras posible. Entonces, las ceolitas, de nuevo, son materiales muy apropiados para llevar a cabo estas separaciones, son capaces de absorber unas moléculas y excluir a otras y así, de ese modo, poder separarlas. Entonces, bueno, en los últimos años estamos muy enfocados también en la aplicación de ceolitas en separación de gases, y bueno, en cuanto a retos, ¿qué te podría comentar? Pues, bueno, todos estamos implicados en la descarbonización, en capturar CO2 y demás, pues bueno, las ceolitas pueden hacer este papel según en qué condiciones sea la captura, pero bueno, ahora hay mucha investigación en capturar el CO2 directamente de la atmósfera. Entonces, eso es complicado porque hay muy poca concentración de CO2, entonces los materiales, hay que diseñar los materiales con mucho cuidado, porque lo que tenga afinidad por absorber CO2 tendrá también afinidad por absorber el agua que está en el ambiente. Entonces, bueno, encontrar materiales adecuados para eso, que sean capaces de absorber cantidades apreciables, pues sería el gran reto. Sería uno de los retos. Y luego, en la parte más de síntesis de nuevas ceolitas, pues obtener ceolitas quirales, también es algo que se ha buscado desde hace muchos años en nuestro campo, que serviría para obtener reacciones químicas donde hay compuestos quirales. Compuestos quirales son la misma molécula que la imagen especular una de otra, entonces hay casos en que solo uno de ellos es el compuesto activo, por ejemplo, para un medicamento o algo así. Entonces, tener una ceolita quiral capaz de llevar la selectividad hacia uno de esos enantiómeros, pues es algo que es relevante en nuestro campo y bueno, estamos acercándonos a ello. Ya tenemos algún ejemplo de excesos en antihoméricos, en lo que es los materiales. Y bueno, nosotros próximamente publicaremos una cosa interesante, que estamos ahí cada vez más cerca. Pero bueno. Pues nos haremos eco cuando se publique. Espero que sí. Estamos hablando de esa trayectoria, de los retos actuales. Entonces, nos decías, yo no tenía esa vocación inicial. Si volvieras a elegir, ¿elegirías esta carrera de la investigadora? En vista del éxito obtenido, digamos, sí. Sí, pero me ha llevado el destino realmente. Pero sí, a la vista de cómo me ha ido, pues la verdad es que sí. ¿Y es fácil para vosotras, para vosotros, investigar en este país? Bueno, nosotros estamos en el ITQ, no es tan difícil como a lo mejor en otros sitios, pero no es fácil. La investigación, bueno, si tienes un centro de relevancia así donde hay financiación bastante, pues es más fácil o menos difícil. Pero la investigación no es fácil, la cuestión de buscar financiación es lo que siempre nos quejamos todos y demás. Pero casi más que eso es la burocracia lo que yo creo que está lastrando todo un poco más. Porque al contrario de ir a mejor, realmente están peorando desde mi punto de vista y todo el mundo lo ve así. Cada vez hay más burocracia en la gestión de los proyectos, en las solicitudes, los plazos, todo se alarga demasiado y se complica. ¿Es algo en lo que coincidís todas? Yo creo que sí. A pesar de ello, ¿animarías a las y a los jóvenes a que se metan de lleno en la carrera científica? Sí, sí, claro. Yo les animo a los que realmente tengan vocación, que los hay, que lo hagan, que insistan, que busquen caminos. Hay, bueno, quien lo tenga claro desde el principio, desde cuando estén estudiando las carreras y demás. Hay ayudas de iniciación a la investigación durante los últimos años de carrera, donde te puedes ir incorporando, explorando distintos institutos o departamentos de las universidades donde se hace investigación y si realmente les gusta, lo que es importante. Y luego, eso cuando estamos estudiando, pues no nos damos cuenta, es estudiar lo máximo posible y sacar las mejores notas posibles, porque luego esto te ayuda después, si quieres dedicarte a la investigación, si tienes un buen expediente, pues puedes solicitar ayudas predoctorales, etcétera, con más garantías que si no lo tienes. Pero bueno, quien de verdad tenga interés, que yo lo animo a todo el mundo, claro, a que se dedique a la investigación. Y si no lo tienen, pues tampoco pasa nada, porque luego hay opciones y nunca es tarde para investigar, tampoco. Pues con esa última reflexión. Cerramos esta nueva entrega de Ya se hablan de ciencia. Susana, muchísimas gracias por haber accedido a esta llamada de UPV Televisión, del área de comunicación. Nos haremos eco de esos resultados que decías que estaban muy próximos. Y seguiremos hablando con una nueva investigadora, con otra compañera de esta universidad, en una nueva entrega de Ya se hablan de ciencia, que ya lo sabéis, cuenta como desde su primera temporada con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta esa próxima entrega. Sed felices. Gracias. 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 Gracias.